Vamos a las calles de Cuauhtémoc con mi compañero Julio Escobel, que algo está pasando en este momento allá en Cuauhtémoc. Adelante Julio, te vemos, te escuchamos. Buenos días. Muy buenos días, Karina Rodolfo, así es. Desde aquí, desde el municipio de Cuauhtémoc, muy temprano en la mañana, cerca de las 6, 6.15, 6.10, por ahí, despertó a los ciudadanos una explosión, un estruendo muy fuerte que se escuchó en gran parte de la ciudad. Y pues bueno, ya nos dirigimos precisamente al punto, estamos precisamente en la calle Simón Rojas de la colonia Tierra y Libertad, donde pues aquí hay elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Municipal y del Ejército Nacional, precisamente en atención a este explosivo. Hasta el momento no sabemos si de verdad se trata de algún artefacto explosivo como tal, o algún tanque de gas del interior de estas casas. Como podemos ver, hay varios cristales afectados en los hogares, pues debido a que, como les comento, la explosión se escuchó en gran parte de la ciudad. Entonces, habla de que fue un estruendo muy fuerte, una explosión muy fuerte. Podemos ver incluso cristales tirados por toda la calle. Como les comento, parte del Ejército Nacional se encuentra aquí, junto con la Guardia Nacional, pues precisamente para saber si se trata de algún dispositivo o algún accidente dentro de algún hogar. Hasta el momento, pues no sabemos, no tenemos la información, esperaremos a ver qué dice el reporte oficial. Pero pues por lo pronto es el reporte que tenemos aquí. Si les recuerdo, estamos en la calle Simón Rojas, cruce con Francisco Mendoza, de la calle Tierra y Libertad, aquí en el sector cerca de la Colonia Delicias, de aquí de Ciudad Coutemoc. Te agradecemos mucho por el reporte, por las imágenes oportunas, Julio, de esto que acaba de suceder allá en Cuauhtémoc. Van a estar investigando precisamente, y llama mucho la atención, obviamente, la presencia de militares, sobre todo de personas y de agentes de las distintas órdenes de gobierno, me refiero a la cuestión judicial. Pues la verdad es que van a tener que revisar bien el domicilio, a ver qué es lo que pasó. Se ven, de hecho, algunas de las ventanas sin vidrios, como tú bien lo comentas, algunos regados en el piso, pero precisamente, pues te da a entender que sí hubo una explosión bastante fuerte en el lugar. Esperaremos, Julio, más adelante que nos tengas el reporte de qué, en qué resultó o en qué acabó esta revisión, si tal vez fue una explosión de algún tanque de gas, si fue algún artefacto explosivo como tal. Ya las indagatorias y lo que vean ahí las autoridades lo darán a conocer un poco más adelante, Julio. Así es, Karina, pues estaremos aquí al pendiente, de hecho, en estos momentos ya nos tenemos que retirar, porque van a ampliar la zona para cerrarla. Entonces, ya nos están informando que si nos podemos retirar, nosotros seguiremos aquí al pendiente, en caso de que salga alguna otra información, y para hacérsela saber. Muy bien, Julio, gracias por las imágenes. Gracias. Gracias.